Le damos paso a nuestro arquitecto y amigo Alberto Bianchi con sus piletas Smart. Hoy ya cerrando un poco el verano, estamos entrando en marzo, el frío empieza de a poquito parecer y estamos ya programando el verano 2023. ¿Cómo? Con estas piletas que son un éxito, piletas Smart, son piletas pequeñas para jardines pequeños. Recuerden que son piletas para jardincitos que van de 2x2, 3x3, 4x4, jardines de 7x4, generalmente para duplex y casas que hoy son las que más se venden en inmobiliarios. Recuerden que son piletas rectangulares también, no solamente de 2x2, 3x3, 4x4, sino de 3x2, 4x2. Justamente ahora estamos lanzando a partir de marzo esta promoción de piletas Smart en forma prepaga. O sea, igual que un auto, exactamente igual que un auto, usted congela el precio hoy con un contrato y por una cuota, a través de una cuota de 30.000 pesos base, usted accede al precio de hoy a una pileta para el año que viene. Recuerden que usted ahí está ganando un 40, un 50% de inflación que está calculado para este año. Entonces, congelando hoy una pileta de 300.000 pesos, que es la que estamos vendiendo de 2x2, 2, 50x2, 50 y de 3x2, terminada, grueso y fino, pintada de color, con bordes agatérmicos, como todos estos ejemplos que les estoy mostrando acá. Estas piletas las vendemos en 310.000 pesos, son 10 cuotas de 30.000. Usted puede pagar como quiera, a partir de ahora hasta diciembre, para tener en diciembre una pileta a precio viejo, a precios de hoy. Recuerde que es congelando el precio hoy, firmando el contrato y abonando las cuotas. Usted tiene su pileta asegurada. Ya hemos hecho este sistema el año pasado, nos ha ido muy bien. Ya le vamos a mostrar ejemplos de clientes que están muy conformes con este sistema. Y espero que se suscriba porque es una muy buena oportunidad para tener su pileta. Nos vemos en la próxima.